La planta amapola, también conocida como papaver somniferum, es una especie de planta de la familia papaveraceae. Aquí hay algunos tags adicionales relacionados con la planta amapola. Plantas medicinales. La amapola es conocida por sus propiedades medicinales y se ha utilizado durante siglos como un analgésico natural. Adormidera. La amapola es conocida como adormidera debido a su capacidad para causar somnolencia y sueño. Opio. La amapola se ha utilizado para producir opio, que es un narcótico poderoso. Jardinería. La amapola es una planta popular en jardines debido a su belleza y atractivo visual. Floración. La amapola florece en primavera y verano, produciendo flores grandes y vistosas. Semillas. Las semillas de la amapola son comestibles y se utilizan en panadería y repostería. Narcóticos. El opio producido a partir de la amapola es una sustancia controlada y su uso recreativo puede ser peligroso y adictivo.